Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué te está pasando? Tú me estás pidiendo como estaba palomijando. Espérate que yo subo los rangos. Ya, pues esta, vos te voy todo espacando. Espérate que yo estoy improvisando. Yo estoy comido los rangos, nariz de marciano. Con tu oreja tuya fue que se inventaron la bola. Diablo, pues a la mujer le daba bola. Dale. Yo no voy a la pie porque yo tengo muchos sueños. Yo me cojo estos tapos porque tú no vas a levantar. Oye, 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 oye. Yo le digo ya lo que duro. Y mírale la cara que parece un tapa culo. Y oscuro. Mira, mira, que mento. Me está dando sueño esta coña en los pavimentos. Espérate. Oye, oye. Está hablando de satélites. A los élites. Y mira como se le paran los satélites. Diablo. Diablo que antena. Suena ya en la república entera. Tú no dices. Que tú tienes antena. Vamos a poner a Warner que va a rapear entero. Oye, oye. Va a rapear entero. Se quita aquí los cueros. Pero él no sabe que es un marrano con la rida marciano. Diablo que cano. Ya. Esta vaina es amarillo. A este tigre no se le puede dar cerquillo. La compañera de Morolfo que tiene un brillo en el caco. Yo me lo arrebato. Que además son estas vainas. Yo voy para arriba. Tú abajo estás. De San Valentina. Con las vainas rojas que tiene en el polo ché. Yo soy el mejor el poeta. El que tiene todo todo el caché. No. Y conmigo no te vas a meter. Que no me voy a meter. Pero que se me voy a meter con un hombre que vino de ayer. Pero es verdad. Tú no sabes cómo es. Cuando tiene los dientes. Él abre y dice. Mierda. Cuatro veces. No va. Cuatro dientes de lado. Uno por cero. Otro virado. Otro amarrado. Lo voy a contar. Porque yo no quiero rapear. Y esta cheta se va a acabar. Porque el poeta tiene clase social. Clase social. Y este es el cremento. Porque tiene. Que parece un pavimento. De lado. Ha remoldeado. Parece que lo echó en agua. Y quedó. Mierda. Lo ha colado. Si. Yo con mi brillo. En mi calvita. Yo me voy a acostar. Porque yo no tengo pita. Y cuando yo subo. Subo a la pita. Emilia te va a acostar. Tú lo dijiste. No. No.